de la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos han pedido la extradición de Rocío y por parte argentina piden el documento de la demanda en español. Nuevamente Rocío Oliva con peligro de ir presa en los Emiratos Árabes. ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó Rocío Oliva? Tiene que tener miedo. Escándalos, artenazo total. ¿Qué dijo ella? Ella ya... No, no tiene miedo. Está como tranquila. Pero dijo, caigo yo, caen todos con todo lo que yo sé. Está terminando el libro. Un libro donde cuenta todas las vivencias del día que conoció a Diego Armando Maradona. Todo lo que vivió en Dubái, todo lo que vivió acá. Así que amenaza con todo lo que vivió ella. Qué bueno, qué bárbaro, Daniela. Mucha info. Pero es muy interesante el partido por la paz que estabas comentando vos. Sí, sí.